... Queridos amigos, buenos días y feliz año. Esta es la primera lección de Cristología de este año 88. Y como es la primera, espero que después de las vacaciones estemos todos dispuestos a sentarnos bien y a enfrentarnos con una lección terriblemente difícil. Les prometo que se van a cansar, a pesar de los esfuerzos que yo haga por distraer su cansancio. La lección es muy difícil, es una lección que atormenta a la humanidad desde que existe y nosotros tenemos documentos de que la atormenta desde Job, que no era judío, el libro de Job es un idumeo, hasta los griegos, que se pusieron la pregunta con mucha estridencia, ¿qué significa el mal, toca con, qué es? Y luego tenemos la respuesta cristiana, que es una respuesta curiosísima que veremos en la segunda parte de la primera parte y en toda la segunda parte de la segunda parte. Para enfrentarnos, empiezo ya con el tostón, para enfrentarnos bien con el problema del mal, hay que anteponer a la lección una serie de prolegómenos como los siguientes. Primero, cuando preguntamos por el mal, no sabemos por qué cosa preguntamos. Segundo, el mal no se puede definir en sí mismo y por tanto no es objeto de discusión ni de investigación de forma directa. Tercero, para apreciar el bien y el mal, lo apreciamos los humanos gracias a un paradigma. Ustedes recordarán que ya hemos hablado de paradigmas. Paradigma es una cosa curiosísima, son unas coordenadas, mejor un entramado de coordenadas, una rejilla o un colador que tenemos todos puesto con el cual, a través del cual, seleccionamos la información. Es uno de los datos de la antropología que en antropología no hemos visto todavía y ahora, entre paréntesis, justamente ayer me di cuenta de que en la lección de antropología, lo digo para los que estuvieran aquí ayer, lo que yo quise decir se entendió exactamente al revés y fue por culpa mía, justamente por haber usado un paradigma equivocado. Pero esto lo veremos durante la lección también y de paso. Un paradigma es algo, no lo defino, un entramado, un colador que tenemos todos puesto y a través del cual seleccionamos la información. Aquel hombre que tuviera la antena, el paradigma, puesto, de forma que no seleccionara nada, el río de la información que nos invade a través de lecturas, de amigos, de tertulias, de televisión, de periódico, de radio y a través de ondas que percibimos magnéticas como las simpatías, las antipatías, las profecías, las predicciones, todo esto se mete por nosotros. Si no tuviéramos colador puesto, el río de la información es tal que en pocos minutos nos distribuiría, nos destruiría. Esto quiere decir que estamos vivos gracias a la información que desechamos. Qué curioso. Gracias a lo que no queremos saber. Estamos vivos gracias a lo que no queremos saber. Esto es importantísimo para el hombre. Es importantísimo, claro que lo es. Lo que pasa es que no lo vamos pensando. O sea, que si yo me abriera ahora de par en par y dijera venga, venga información, ya no lo cuento, se terminó. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que yo ya nazco y luego la cultura ya se encarga de poner entramados con un colador y yo mismo selecciono la información a través de los agujeros, ¿verdad? Más grande, más pequeño. Piensen en un colador, por ejemplo, de piedras que va dejando pasar las pequeñas, queda con las grandes. Bueno, pues, este colador que tengo puesto selecciona la información y lo que no interesa lo rechaza. Es el caso, por ejemplo, de los neuróticos, de los enfermos. A ti te dicen, yo qué sé, tu padre se está muriendo y tú dices, no lo quiero saber. Has colado la información. Esta piedra no ha pasado para adentro. Tú estás triste, estás pasando una mala fase de la vida y no quieres que te molesten con informaciones duras o difíciles. Tú te vas colando y esto te salva, evidentemente. Piensen ustedes, si yo les dijera ahora mismo, señores, el sol se acaba de apagar. Ustedes ya han colado. Dicen, no es verdad. Como ustedes saben que no se puede apagar hasta de 5 mil millones de años, le quedan todavía, pues, no es verdad. Ya está. Es que si ustedes aceptaran, señores del sol, se apaga usted. Oye, esto se ha acabado, ¿eh? La energía ha terminado, la clorofila ya no funciona, nos morimos. Si dejan ustedes colar, colar, no, pasar esta información, nos morimos de pena, ya se ha terminado. ¿Vale? Yo digo, Hitler ha aparecido y los nazis vuelven a ser... No, no, Hitler está muerto, ya han colado. Y esto les salva, creo que si no... Bueno, pero hay otro problema todavía. O sea que, bien, es verdad, las cosas están así, de forma que yo dejo pasar, cuando me llega la información que me llega, por torrentes, cuando llega yo digo, no, esto sí, esto no, automáticamente ya. De forma que voy aceptando, en las clases pasa igual. Cuando en la clase hay una discusión, es que el otro está colando y dice, no, esto no me pasa. ¿Qué pasa? ¿Que la malla es mala o que usted me está pasando una piedra demasiado gorda? Claro, eso es evidente. Bueno, pero hay otro problema, digo, tenemos el colador que está colando, pero, ¿y quién le dice al colador cuál es el paso de malla? Bueno, tenemos un colador, pero, ¿y quién nos ha puesto el colador? ¿Ello y no lo malo? ¿También la información? O sea que, no solamente el colador selecciona información, sino que la información que pasa hace el colador, porque el colador es hijo de la cultura. Luego, si yo empiezo a decirle a usted, mira, Dios no existe, como estamos en cristología empiezo por aquí, Dios no existe, y tú cierras y dices, esto no pasa, bueno, ya no hay problema, pero, si yo le digo a usted, Dios no existe, y tú dices, bueno, vamos a dejarlo pasar, ala, que pase. Y yo digo, y además de que no existe, el mal que hay en el mundo es un mal de cuando Dios existía. Tú dices, uff, qué raro, dejémoslo pasar, vamos a ver. Está claro que como vayas dejando pasar cosas de estas, dentro de un año serás ateo, y tendrás un colador de ateísmo, y cuando te dicen, Dios existe, tú dices, no señor, no es verdad, la madre iglesia, no, no hay iglesia, el papa, el papa es un farsante, como ya eres ateo, ya tienes un colador de ateo, y la información que llegue de teísmo, ya no pasa. Pero, ¿cómo has llegado tú a ser ateo? Pues a fuerza de, de aceptar información de ateísmo, que te ha ido, primero entrando, pero después, ordenando, o haciendo las mallas del colador. Así que cuando uno hace intelectualmente, y a veces sentimentalmente también, una opción, hay que tener mucho cuidado porque la opción se engancha en el colador, y dispone las mallas del colador. De tal manera que cualquier opción que hagamos en la vida, pues es una opción que detrás de ella dejará pasar una información que sin aquella opción no habría pasado. Y esta información, a fuerza de gotear dentro de nosotros, condiciona las mallas del selector o del colador. Esto es importante saberlo para lo que vamos a decir hoy, porque la pregunta sería esta, ¿cuándo los hombres, desde siempre, pero con información en la mano, desde los israelitas en tiempos de Job, o los idumeos en tiempos de Job, los griegos en tiempos de Platón o de Sócrates, siglo V antes de Cristo, desde que el hombre se pregunta por el mal, esta pregunta del mal es fruto de una malla, es fruto de un paradigma, podríamos inventarnos un paradigma en el cual el mal funcionara de otra manera, podemos hacernos intelectualmente y vitalmente un paradigma donde el mal ahí viene el problema, ahora ya no sé decir lo que toca, donde el mal tenga sentido, eso no se puede decir, no se puede decir, pero se entiende la pregunta, ¿verdad? claro que tiene el colador mal puesto, claro que se entiende, pero, ¿se puede entender una proposición de esta categoría? ¿el mal tiene sentido? esto no se puede entender, porque un mal que tiene sentido es un bien, a ver si tenemos el colador mal puesto, y un bien que no tiene sentido es un mal, luego cuando a mí me dan un caramelo sin sentido, yo digo, ay, bendito sea Dios, pero me trago el mal, el colador se ha abierto y no toca, y cuando a mí me dan un mal, por ejemplo, me abren la tripa para sacarme el apéndice, esto es un mal, pero con sentido, ¿es un mal una operación de apéndice? ¿qué pena que me tenga que operar? Entonces, si me dan un mal, una píldora amarga, pero con sentido, es mejor la píldora amarga que causa dolor, yo diré que el dolor y el mal son correlativos, la píldora amarga me causa dolor, pero tiene sentido, entonces es buena, y el caramelo tan dulce me causa mal, me lleva a la droga, no tiene sentido, entonces es malo, ¿qué es bien y qué es mal? Digo que depende del paradigma que tengamos dentro, vamos a ver si podemos entendernos.